Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lex. El día de hoy vamos a hablar de otra novela épica que siento que todo mundo tiene que leer. Especialmente si te gustan como los clásicos sci-fi, ya saben, Un Mundo Feliz. Si viste la película de Braid Runner, te va a gustar. Si te gusta básicamente como futuros distópicos con tecnología, gente mala y que te vigilen 24-7, este es el libro para ti. O sea, yo creo que puede ser el padre. Bueno, el padre, pero que hay de sci-fi. Stranger in a strange land. Bueno, este cuate, Robert Heinlein, escribió este libro creo que alrededor de los 30s. No me acuerdo, estoy equivocado tal vez. Pero me encantó, o sea, ¿qué no podemos, a ver, qué no puede gustarte de un marciano? Bueno, un humano marciano que se lo traen de vuelta a la Tierra y actúa totalmente como marciano. O sea, imagínate que tú naces en Marte. De repente de Marte te llevan a la Tierra, pero tú tienes costumbres marcianas, hablas marciano, no sabes nada acerca de sentimientos y emociones porque para los marcianos no existe eso, ¿saben? Ellos tienen como una cultura súper sofisticada donde no hay prisas, no hay emociones intensas, no hay amor como tal, pero con cultura súper diferente. Y está muy interesante eso porque eso es lo que le pasa al principal, al personaje principal de este libro que se llama Valentine, Mike Valentine Smith. Se lo traen de Marte y el pobre llega y no sabe ni qué hacer, ¿no? Es como, wow. Bueno, pero en general a él no le importa porque él tiene las costumbres y solo llega como a conocer lo demás. Los humanos son los que están todos fascinados con este cuate y lo empiezan a buscar y a perseguir porque casualmente es heredero de todas las personas de la tripulación original que había ido a Marte. Entonces este cuate es millonario, bueno, no, billonario o trillonario, no sé para esa época cómo funcione. Y todos los seres de este planeta lo quieren matar por ello para tener el poder, control, dinero y demás. Pero lo que realmente importa aquí, yo creo, es como la visión que tiene y cómo va pasando esta transformación de Mike, de ser un humano marciano totalmente inocente, aprender todas nuestras costumbres y como leyes implícitas que tenemos los seres humanos, ¿no? Puedo pensar que es como un contrato social, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos tantas hábitas? ¿Por qué tenemos tantos hábitos, tradiciones o normas implícitas, saben? ¿Por qué nos gusta usar ropa? ¿Por qué nos gusta cubrirnos? No sé, a Mike no le importa que lo vean desnudo, pero son todas estas cosas que desde chiquito nos van enseñando y es como un condicionamiento, o sea, las aprendemos tan chiquitos que las hacemos por automático y después mismos como impulsos subconscientes nos llevan a hacerlas y nos dirigen, ¿no? O sea, está curioso cómo funcionamos los humanos en ese sentido y cómo Mike, aún siendo humano marciano, significa que aprende totalmente. O sea, imagínate si tú naces como en una isla recluido sin tener contacto con otros seres humanos y te crean como changuitos, pues tal vez tendríamos, o sea, no sabrías nada de lo que nosotros catalogamos como bueno o malo, no sé si me explico, porque no tendríamos ese marco de referencia de que alguien te diga, oye, eso está mal, no lo hagas, no te encueres en público, no digas, no sé, lo que piensas totalmente en público y ponte una máscara privada de quién eres o cómo lo dices. Y eso es lo que le pasa a este cuate, pero después ya empieza a aprender todo lo que somos y también la belleza que viene con ser humano, ¿no? O sea, porque él llega y ve que todos como que se ríen y él se asusta y dice, ¿por qué se están riendo? ¿Qué les pasa a estos cuates? Pues eso es ser humano, o sea, hacer cosas que a veces ni tienen sentido, pero se sienten bonito y son padres y las hacemos no necesariamente porque tengan una finalidad en sí, sino porque el proceso, el mismo acto de hacerlo es bonito, ¿no? Como el arte, la música, la literatura, este tipo de novelas en sí, ¿por qué las hacemos? Tal vez para comunicar algunos mensajes que puede servir para futuras generaciones, que yo creo que es lo que hace Robert, con algunos temas como la sexualidad, el amor libre, la religión, y critica mucho como a la sociedad que estaba entonces, ¿no? Su tiempo, y yo creo que ahora, pues, tenemos muchas cosas que ya han mejorado y lo que se ve que es algo bueno, porque él al criticar en ese entonces su sociedad, pues, trae una percepción o como una awareness, ¿no? La gente se da cuenta y dice, ah, ok, pues si esto está tal vez mal, lo puedo cambiar, o tal vez no, y me gusta, pero el chiste es eso, sacarlo, expresarlo, qué mejor que con una historia de un marciano futurista que tiene... Bueno, ya no les voy a contar más porque les iba a espoilear un poquito de aquí, pero el objetivo de este video es que quiero que la vayan a leer, si es que les interesa, que yo creo que sí. Pero a mí me encantó, estuvo súper picado y me transportó como a tener... La imagen de este cuate en su nave o haciendo todas estas cosas, conociendo a las nuevas personas, viviendo experiencias que nunca había tenido, enamorándose... No, en este no hay tanto... No hay tanto amor, así que no se lo esperen, no es una novela romántica. Sci-fi, boys, sci-fi, crítica a lo que vamos a llegar en un futuro, o tal vez ya estamos aquí. No, este ya se ha arreglado un poco. Más bien, lo que criticaba, yo creo que varias cosas ya se han arreglado. No lo sé. Me gusta mucho Heinlein, es un maestro de cómo escribe. Y si alguna vez han escuchado la palabra grog, hay grog, es originaria de este libro, que es como entender. Y de ahí viene otra cosa que me gusta mucho. O sea, los marcianos tienen esa palabra que se llama grog, pero grog es como entender demasiado profundo, que es como parte de ti ya, ¿no? Y dicen que no puedes odiar algo hasta que realmente se vuelva como parte de ti intrínsecamente. Que lo ames, lo experimentes y ya después ahí lo odias porque te odias a ti mismo. Me estoy debrayendo un poco, pero eso me gusta porque al final creo que todo lo que odiamos, tal vez es porque hay parte de ello dentro de nosotros. No sé si me explico. Pero está muy buena. Marcianos, naves espaciales, muchas cosas. Novela excelente y recomendadísima. Así que vayan a leerla, espero les guste. Y aquí les voy a dejar otro videíto si les gustó este para que lo vayan a ver. Los amo, que tengan excelente día. Bye, bye.